Ya se ha puesto en marcha el mayor dispositivo de seguridad en playas de toda la comunidad valenciana. Cerca de un centenar de agentes de la policía local serán los encargados de velar por la seguridad de las zonas costeras y paseos peatonales en las cinco playas del término municipal de Alicante. Es un dispositivo importante, como hemos hecho casi todos los años, pero en este caso tendremos también la ayuda a parte de los dos drones que hemos adquirido, así como las lanchas a nivel marítimo y luego a nivel de playa tenemos los agentes a pie, la unidad ciclista, tenemos también los quad y lógicamente las patrullas. Es casi un centenar de agentes, de efectivos, que vamos a distribuir según las necesidades y días, porque no es lo mismo un día laboral entre semana que un fin de semana y no es lo mismo una playa que otra. En cuanto al servicio marítimo, se prestará de 10 de la mañana a 8 de la tarde con dos embarcaciones. Cubrirán la franja costera entre la playa de San Juan y Urbanova. Entre sus funciones estarán el salvamento y el control de comportamiento de embarcaciones, entre otras. También habrá servicio marítimo del Space, que se prestará con una unidad de buceo y embarcaciones y atenderá las emergencias y rescates en el mar. Tenemos una policía local que Alicante puede estar orgullosa de ella, es una de las mejores policías que existen hoy en España, lo están demostrando, lo han demostrado y seguramente este verano también lo van a demostrar. Este dispositivo, con más control por tierra, mar y aire, estará en funcionamiento hasta el 18 de septiembre. La policía patrullará diariamente en el horario de 10 a 20 horas. ¡Gracias!